buenos días tardes o noches qué tal cómo están amigos sean todos bienvenidos a este su canal peter cape blogs el día de hoy los llevaré a conocer el departamento de huevo de tenango así que vamos a empezar un vídeo de aventuras por ahí en la terminal de huevo de tenango así que de esta forma y de esta manera vamos a documentar este vídeo y si ustedes por primera vez van a ver este vídeo pues les invito a que se suscriban a nuestro canal de youtube y no se olviden en activar la campanita de notificación para que youtube automáticamente les notifique cada vez que hayan nuevos contenidos también por ahí en facebook no se olviden en seguirnos también por ahí en tiktok y también por ahí en instagram y como estamos registrados en estas redes sociales nos pueden buscar como peter cape blogs y también en el segundo canal que está registrado como peter cape 502 sin más que decir vámonos a recorrer huevo de tenango mucha ahora sí amigos en esta ocasión vamos a llevar esta nave sota ya que nos dirigimos hacia huevo de tenango son tres horas de camino de aquí para allá pero vamos a empezar a documentar cuando ya estoy allí en la pasarela por ahí arriba de la terminal de huevo de tenango así que nos vamos de camino mucha ahora sí sean todos bienvenidos amigos ya estamos ya nos encontramos aquí por el departamento de huevo de tenango estoy justamente arriba de la terminal de aquí a pie unos 43 minutos para la terminal pero en esta ocasión voy a documentar aquí en este lugar ya que hace mucho tráfico allá entonces tomé la decisión de empezar por aquí donde está la pasarela ahí está la pasarela la famosa pasarela de huevo de tenango amigos entonces de esta forma y de esta manera me voy a empezar a documentar el vídeo por acá que tal como la ven este vídeo ya alguna vez han pasado por aquí déjenos saber en la cajita del comentario donde nos van a ver si ustedes les gustaría les encantaría ver a conocer este departamento que se llama huevo de tenango del país del país de guatemala ahí estamos pues disfruten estos paisajes que estamos documentando por acá en huevo de tenango estamos ahorita nos dirigimos hacia donde está país un centro comercial por aquí en huevo de tenango entonces disfruten lo mucha disfruten lo por primera vez estoy documentando este vídeo ya que muchos de ustedes me han pedido un vídeo por este lugar entonces ahí está el vídeo y no se olviden en compartirlo con sus amigos o familiares ya que eso me ayuda bastante para seguir documentando o creando más vídeos tanto en youtube en facebook en tiktok y también por allí en instagram ahí estamos ahorita en pocos minutos nos vamos acercando donde está el centro comercial que se llama país por aquí por huevo de tenango y también cerca donde ya vamos pasando está la escuela tipo federación ahorita por este lado en el lado derecho derecho y también por allá arriba está también el colegio de la salle que tal alguna persona algún seguidor algún suscriptor que haya estudiado por aquí en el colegio de la salle si si déjenos saber por aquí en la cajita de comentarios y también ahorita estamos aquí enfrente de la escuela tipo federación y en ese rótulo dice yo amo a la como huevo de tenango donde están los huevo de tenango donde están los chapines los guatemaltecos si usted no estás aquí en guatemala estás en eeuu y o en otro país del mundo y extrañas huevo de tenango así de esta manera de esta forma les comparto este vídeo de viajes que estamos documentando por allá igual en el lado derecho está también el colegio de la salle ahora sí ahí estamos viendo país el centro comercial de aquí de huevo de tenango donde se puede encontrar un sinfín de cosas y también ahí está la famosa el famoso campero mucha cuantos ustedes han probado esta comida chapina yo sé que casi la mayoría estamos vamos a seguir documentando documentando vamos a seguir recorriendo huevo de tenango y así como les dije hace rato nos pueden ir a buscar en todas las redes sociales y también tenemos una segunda página también o canal de youtube registrado como peter cape 502 también tenemos vídeos de viaje por allá ahora sí también ya estamos disfrutando este edificio es estamos pasando aquí en el hospital viejo por aquí en huevo de tenango más conocido este lugar como el hospital viejo de huevo de tenango ahí están las famosas camionetas o burras que trabaja por aquí en el centro de huevo de tenango y que tal que tal que tal como están viendo este vídeo como están viendo este vídeo les gustó si no se olviden en dejarnos un lindo like por allá ahora vamos a seguir vamos a seguir recorriendo ya que en varios minutos estaremos llegando por ahí en el centro de huevo de tenango este lugar pues les cuento que es un lugar muy bonito muy agradable muy tranquilo y si alguno de ustedes es de otro país y me hace una pregunta que tal es seguro andar en el departamento de huevo de tenango claro que sí aquí es un lugar muy tranquilo donde las personas habitantes de huevo de tenango claro que los reciben con los brazos abiertos son gente muy amables y tranquilo y de la delincuencia pues por aquí casi nada está totalmente libre este departamento más bien que sí hay pero no le afecta a uno ya que así como les comenté hace rato es un lugar muy tranquilo para visitarlos y también este departamento nos ofrece muchos lugares turísticos por visitar o para visitar tienen sus lagunas sus cenotes sus diferentes municipios los aldeas y los aldeas o volcanes también por acá así que les recomiendo para que ustedes vengan a disfrutar o a conocer el departamento de huevo de tenango porque no ya que así como les comenté hace rato es un lugar muy tranquilo muy hermoso y tiene variantes de climas hay lugares donde es muy frío como en la sierra de los cuchumatanes y también por aquí en el departamento donde estamos ahorita es casi un poco cálido casi un poco cálido el lugar así que si ustedes eres amante del ambiente o de lugar donde hace un poco de calor aquí en el departamento está caliente el lugar y si ustedes les gustaría probar también los lugares fríos pues ahí está la sierra de los cuchumatanes ahí está el municipio de todos andos de san juan isco y san pedro soloma santa eulalia ahí está el municipio de san rafael la independencia lo que es el municipio de san miguel acatán san sebastián cuatán ahora si ustedes quieren algo más cálido ahí está el municipio de santa cruz varías bueno ahora sí nos estamos acercando donde está el parque central de huevo de tenango les pido mil disculpas no podemos documentar pasar un rato por acá ya que traemos carro en esta ocasión entonces no hay donde parquear por acá para buscar un parqueo es algo difícil por acá ya que por los otros lados de allá en la en el lado derecho están los parqueos entonces ahí está el parque de huevo de tenango disfruten lo disfruten lo mucha disfruten los amigos de esta forma y de esta manera les comparto este bonito y hermoso lugar que tal pues que tal pues como como la ven por cierto es un lugar muy bonito aquí estamos viendo estos edificios y por más allá está la catedral de huevo de tenango y el palacio municipal pero en esta ocasión solo estamos disfrutando este edificio por este lado ya que así como les comenté hace rato no pasamos en ningún parqueo por eso vamos a pasar de largo por acá ahorita si vamos a seguir documentando el vídeo ya que en unos ratos en un en breves minutos estaremos llegando por allá también donde está lo que es lo que es el calvario de huevo de tenango estamos pues nuevamente les mando saluditos y también otra vez les pido no se olviden en compartirlo con sus amigos o familiares ya que eso nos ayuda bastante para seguir creando más vídeos y si por primera vez van a ver el vídeo pues les invito a que se suscriban por aquí en youtube y no se olviden en activar la campanita de notificación para que youtube automáticamente les notifique cada vez que hayan nuevos vídeos y también seguirnos por ahí en facebook por ahí en tiktok por ahí en instagram ya que allá subimos vídeos cortitos primero subimos vídeos allá antes de publicar los vídeos largos bueno de esta forma de esta manera me voy despidiendo de ustedes mucha que estamos por por el calvario bueno si más que si nos vemos hasta la próxima no sé cuándo no sé dónde pero nos vemos con un vídeo nuevo sea aquí en guatemala o sea con vídeos aquí en los estados unidos así que cuídense mucha cuídense amigos y adiós cuídense no sé qué Gracias por ver el video.